O como el Hawker decidió que Broadway necesitaba más caos. Bueno, amigos cinéfilos, si pensaban que el Hawker no podía ser más excéntrico, prepárense. Porque Todd P. Gibbs decidió llevarnos de los chistes oscuros a las notas más oscuras. Sí, bienvenidos al musical del payaso del crimen. Y, para hacer esto aún más interesante, también nos da un drama judicial. ¿Por qué no combinar lo más triste de un juzgado con la magia del canto? Joaquin Poenix se mete en la piel del Hawker una vez más. Y, como siempre, nos recuerda que, aunque no pueda llevar una nota en una cubeta, definitivamente puede llevarnos a la locura. ¿Quién pensaría que el tipo que se ríe mientras el mundo arde ahora se lanzaría a cantar como si estuviera audicionando para un concurso de talentos en Arkham? Y, de alguna manera, lo hace funcionar. Claro, no es Freddie Mercury. Pero lo suyo tiene ese encanto incómodo que hace que no puedas dejar de mirar ni de preguntarte si quizás deberías haber bajado el volumen. Ahora, sobre Lady Gaga. Bueno, la reina no necesita presentación. Canta, actúa. Y uno empieza a preguntarse si Gotam está a punto de recibir una dosis de Sayou mezclado con un toque de criminalidad. Y si Poenix canta como si su vida dependiera de ello y en la película, probablemente si lo hace. Lady Gaga lo eleva con una actuación y voz tan potentes que incluso el Hawker parece estar pensando, vale. Al menos, alguien aquí sabe lo que está haciendo. Dot Pidgey se toma un riesgo que solo los más valientes o los más locos tomarían, un musical del Hawker, y además casual. Nada de melodías grandiosas al estilo cantando bajo la lluvia, sino algo más. Sucio, callejero. Un musical que uno podría ver mientras intenta no pisar charcos en las calles de Gotam. Aunque, honestamente, de las doce canciones, tal vez, ocho habrían hecho el truco, sin que empezáramos a mirar el reloj. En resumen, Hawker, Folly Adelts, es como ese cóctel raro que encuentras en un bar extraño. No tienes idea de que te estás metiendo al cuerpo. Pero, de alguna manera, funciona. Dot Pidgey no se limita a hacer una secuela. Se arriesga y nos lleva a un viaje musical. Tan descabellado. Que termina siendo entretenido. Puede que no todos lo entiendan o lo aprecien. Pero, hey, como dice el Hawker, we so serious.